Sí, muy buenos días a toda la audiencia de Sucesos o Coneños Noticias. La verdad que el alcalde nos ha encomendado esta tarea de cunetear las calles porque cuando vienen las lluvias, pues se tira por en medio de las calles las corrientes de agua, entonces tiende a arruinar las calles. Yalil, ¿todo el casco urbano se está cuneteando? Vamos a ver hasta el tiempo que nos den, porque hay unas partes que están bien malas cunetas, entonces a ver hasta donde nos alcance el tiempo, vamos a trabajar hasta donde nos den el tiempo, según lo que nos digan cuánto tiempo vamos a trabajar. ¿Y el centro del municipio ya está cuneteado? La calle principal ya casi la concluimos, falta una parte, en la parte de arriba y abajo, pero como por aquí esta calle que es la salida y oro, la primera entrada estaba mala, entonces la vamos a seguir y ya terminamos una parte ahí, entonces vamos a continuar hasta dar la salida para ver cómo seguimos trabajando en la obra. Yalil, también hacerle conciencia a nuestros pobladores, a nuestros conciudadanos que viven en nuestras viviendas, cuidar esta cuneta, porque esto también hay que entenderlo, que le cuesta mucho presupuesto a la corporación. Sí, fíjate que eso quería hablar aquí, hacerle conciencia a la población, que fíjate que cuando nosotros pasamos ya empiezan a hacer puentes y los hacen bajitos, porque si no le echan arena o tierra, entonces es un gasto que le ocasiona a la municipalidad, y entonces le hacemos conciencia a la gente que por favor no tiren basura ni rellenen las entradas de esos hogares poniendo obstáculos ahí, porque el agua ahí se retiene, entonces tiende a sacar la corriente para el centro de la calle. Y allí arruinan las calles. Así se arruinan las calles. Pues si tú miras aquí en esta, de aquí en la escuela, aquí no está habilitada esta cuneta, pero hoy la estamos habilitando porque se estaba arruinando aquí a la salida ya de yendo para Lloro. ¿Algo más, Yalil, para Sucesos Joconeños, Televisión y Noticias? Agradecido pues por la oportunidad que nos da Sucesos Joconeños, Noticias y agradecido por la oportunidad que nos dan para dirigirnos al pueblo aquí a nivel local y a nivel nacional y a nivel del mundo.